Saludos y bienvenidos al regreso de... Drawback Gaming Con ese... Tienes que estar... ¿Qué estás haciendo, mani? ¿Qué estás haciendo, bro? Lo único memorable de Spider-Man 2 ¿Esa canción no es de Spider-Man 2? No No Es de Spider-Man 1 Es lo único memorable de... De esa banda Ahora sí Bueno, te faltó alguien porque estaba el de Salaiba también Exacto Vamos a sacar el cantante de Salaiba Bueno, el Salaiba tiene la canción de Batista So yeah Yeah Era la canción de Batista y eso no era... No, no, no 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 Así que vamos a empezar a jugar Spider-Man 2 Sí, Spider-Man 2 Soy Manuel Y yo soy Ángel Y esto... Estamos aquí con Happy Y esto es... Ah, verdad, que falto yo, verdad, mala mía, gente Yo también estoy aquí Alright, esto es Trova Gaming y vamos a estar jugando Spider-Man 2 Tenemos allí a Mary Jane Watson Y... Este es el juego, sí, de la película Spider-Man 2 Eh... Oh, my God Esos web swings Realistic Check out the Spider-Booty No, para el tiempo que salió el juego, todo el mundo como que... Oh, my God, this game is so awesome Ah, en serio Sí, inverted Yo voy a inverted Frickin' superheros They think they own the place Screw you Serious ¿Qué pasa? Sí, ahora tengo los controles Ok, ahora, ahora Y's Benedicto Un poco poco annyi En besoin ... What's up What's up, buddy ¿Qué? ¿Qué? Oh, my God What? I better hurry Oh... You better You better start swinging and stop running oh crap there's spider webs everywhere what the there he is over there over there over there you have to land on the car no mano sigue la flecha sigue la flecha antes de que se escape para mí voy a aprovechar la speeder velocidad la speeder velocidad ok yo me voy a speeder reír con la porquería que tú acabas de decir oh my god dale dale tú puedes tú puedes land on the car land on the car on the wrong car ok mira oye sigue sí oh my god stupido controles oh my god shit dale 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 tú puedes tú puedes lo puedes alcanzar lo puedes alcanzar no he can't yes he can yes he can I believe in spider-man spider flinging that hurt tiene cabal de oreja no dale piensa que ese es el tipo que mató a un colvin no no just keep running ok hay no flash ¿qué tú haces? no entiendo los controles oh my god la cabra es una basura wait dio la vuelta dio la vuelta wait dio la vuelta dale dale he's coming right at ok empieza a darle y tienes que darle a la x para esquivar los controles así que dejate llevar por tu tienes que dejarte llevar por tu spider sense cuando oh my god esos son los esos son los ladrones más inestos que yo he visto en mi vida and they're still outwitted in spider-man alto señor que lo voy a detener señor señor espérenme estoy con la mi está tratando de hacer el castellano sí no me sigue sale espérenme dejálo concentrado jajá alto villano es que vengo a rescatar el carro con mi speeder poderes alto he dicho deténgase ahora pues algo así dale alcánzalo alcánzalo eso que no tengo mi speeder motora pero pa que vas a necesitar una speeder motora no sé no tiene speeder y velocidad dale 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 so ok they try to squash you like a fuck the itsy bitsy spider what i think ok pero pero porque tu brincas no eso es el spider se te pegaron un tiro dios mío esta es spider-man 2 tiene que ver con rescatar un pobre carro que ni siquiera es del año do you need help do you need help right now money necesita ayuda celestial ok 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 ahí está oh my just give me your controller pero bro it's fun oh my ok ahí va ahí va echarse guille yo no voy a echar muy esta es la versión de de gamecube si exacto eso coloco está soqueando exacto ok tiene no wrong car tiene el mismo progreso que superman 64 64 ok ok rápido se nota que se nota estoy yendo demasiado no pero eso es una mierda spider-man el hombre caraja el hombre caraja vamos a ver vamos a ver vamos ahora guau considerado mejor como uno de los mejores juegos de spider-man exacto pero ha pasado tanto tiempo no no ve vamos se sabe mejor corriendo y practicamente interceptando si pero lo que estoy tratando es hacer el no es el web swing jajaja so anyway mi gente mientras este trata de convertirse en super hero Lo que yo estoy tratando de hacer es el WebZip Por lo que tengo entendido, además de este, hay par de juegos más que le vamos a traer Sí, la próxima semana, wow O sea, contenido que pues, parte de esos juegos ¡Detente, cante de sucio! Parte de esos juegos, son uno de mis juegos favoritos de jugar Ever Implantation Si no, estamos hablando de Crazy Taxi Oye, hablando de eso WCW Nitro La colección casi completa de Tony Hawk Oh, sí Si es que logro alcanzar este carro Pichará la misión, ese es el labor para la policía No, la policía está muy ocupada No, es Nueva York, cuando te has visto que en una película de superhéroes O cuando superhéroes, la policía haga algo They never do Die Hard Superhéroes John McClane es un superhéroe No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no ¡Estoy subiendo! ¡Mira esto! Y ahora estoy por Times Square Times Square está vacío Y no hay tapón Tú estás haciendo eso y me recuerda al meme de Spiderman Bailando ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Ok, vamos ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale con tu Speed de puño! Ok, ¿por qué tiene que ser negro? Por lo menos son blancos y negros Así que hay... Hay... Varias Hay diversidad Pero por qué es que está disparando más tiene que ser negro No Porque obviamente Spiderman es un criminal Y que esto va a hacer... Y antes que... 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 Llave Bueno, bueno... Bueno, bueno... Sí, bueno... Bueno... Como no? Bueno... Bueno... Pero estoy loco por ver este... Spiderman Homecoming! ¡Ah! ¡Sí! Aunque... ¡8 minutos! Pasamos gran parte de este episodio Haciendo esa estúpida misión Conseguí tu carro Acabe, montate Hey Spiderman, gracias Es que hace, es una gilipollada que no te he creído Es que me has devuelto mi automóvil Yo no, yo no sé como lo dicen en España Pero me has devuelto mi auto El coche Ah, es el coche, sí, no sé Tú sabrás, acuérdate, yo vengo de por allá De Andalucía, entonces lo vamos a decir rápido Mucha práctica No, ya veo Demasiada de mucha práctica Este juego es realmente como que inmenso Mundo abierto Es un mundo bien cerrado Spiderman Spiderman Pero por qué le doy a ese botón ¿Tú ya estás a jugarlo? ¿Alguno de ustedes llegó a jugarlo? Yo, este juego Yo jugué primero No, pero ¿qué tú haces? No corras a hacer Y la única parte que jugué del primero fue la parte del ring de lucha libre Esa parte, esa parte está brutal Pero lo más brutal del primero Era sacar el green goblin costume Ah, bueno, no, porque esa parte de la parte del ring de lucha libre en café, amigo mío, en el access Y para PlayStation 2 Corriendo por las paredes, como puede una araña, porque eso es lo que hacen las arañas aparentemente ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué es eso rojo? ¿Ah? ¿Qué es todo? ¿En el mapa? No, no, en el mapa, ese soy yo Ese es el marker, se supone Ese es el marker es como la fuente, que se hacía grande y se hacía chiquito Oh, o sea, ese es el truco, dar vueltas y luego brincar bien alto Tírate para el agua a ver qué pasa Oh, ¿en serio? ¿Qué? Que daba la vuelta ahí El mega burst of speed, ¿sí? ¡Woooh! Se supone que yo esté muerto ahora mismo Yo quiero probar algo Espérate, hay algo más que quiero probar aquí Es agarra Los controles son un Rebulu Obviamente es un BienQ No vas a poder robar No vas a poderle robar No, no es eso, no es eso Eso no es lo que quiero hacer Yo tampoco Estoy de abajo de un póster y quiero Colgar Mira, hacerle a Aaron Hernández ¡Woooh! ¡Woooh, mani! Y empezamos con la Dark Hour Y eso, que son las ocho y media, literal De la mañana Porque estamos aquí temprano con nuestro libreto Con todo esto que estamos grabando Sí, libreto, sobre todo libreto Pero ¿quién pensaría que este estudio Se estaría enfocando ahora solamente en Call of Duty? Sí, ¿verdad? Activision Estos son Activision y Treyarch ¿Por eso? Así que... No, pero es una pena Bueno, pues en verdad Treyarch ¿Será que no lo tengo todavía? Vamos a ver Vamos a ver Bueno, que yo tengo que acumular 50,000 puntos ¡I came in like a wrecking ball! Y eso... No, me salió No me salió ¡Oh, God! ¡Era la de Spiegel Tierra Aña! Sí ¡Oh, fue! ¡Aquí está el... Spiegel Uppricot! ¿Qué? ¡Spiegel Patada! ¿No? ¡Aaah! ¡Pero! ¡Algo! En serio Veo esta mezcla entre el juego de Aquaman y el juego de Charlie's Angels ahora mismo. Yo nunca jugué el de Charlie's Angels. Creo que eventualmente lo vamos a hacerlo. ¿En serio? La cámara es de lo peor. Un poquito. Si yo estoy inmovilizado por el web, ¿por qué está brincando? Porque lo único que voy a hacer. No, es suposo que se caiga. Le voy a pedir el pollazo. Muy bien. ¡Oh, mira a esa gente, para que educados son! ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ah! 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 ¡No te lo pillaron! ¿Estás bien, señor? Ok, saca el cadáver, saca el cadáver, saca el cadáver. D-dude, estás golpeando a ti. ¡Saca el de ella, saca el de ella, saca el de ella! ¿Y te salgo de ella? Como que nada sucedió. ¿Estás vanichando, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto fue como que suficiente carnage para esta semana. ¿Qué misión me tiene esta persona? Esta va a ser la última que vamos a hacer en este episodio. ¡Mira esa expresión facial! Esa seriedad que hay en esta misión. Y luego nos quejamos. No, ese no era el asiático del vuelo de United. ¡Eso era el mano muero! ¡Otra vez! ¡Mira ahí, hermano! ¡Ahí! ¡Eso es el resto! A ver, elχbat nos está en Puerto Rico... ...que se toman los casas desde el supuestoı... Literalmente, esto se siente como siquiera pecan todos en las misiones... Entre, ¿eh? Oh, solo 34 segundos. Sí, ahí está la policía. Claro, después de que el trabajo esté terminado. Bueno, yo creo que esto es... On Broadway. Arranca. Arranca. Pues, yo creo que esto es lo... Lo... Yo creo que podemos terminar aquí. Ya, eso mismo iba a decir. Así que por Ángel y Javi, su hermano él diciendo, regresen la próxima semana porque estaremos jugando un juego bastante cool y estamos cubriendo... Muy cool que no van a saber cuáles hasta que vean el episodio. Exacto. Así que por estos dos, su hermano él diciendo, hasta la próxima. Estábamos. No, no, no. No, no, no. Aaaaaa. Washingtonos, Washington. Fly away. Ha 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 ha